Oye, bienvenidos. Yo sé que son 21 personas que estamos conectadas hoy, ahora, en este momento. Darles la bienvenida, agradecer por supuesto a MK por esta tremenda invitación a poder hablar un poco de baños y cocinas, cómo decorar baños y cocinas, cómo hacer estos espacios que son tan poco tomados en cuenta de repente en una casa, hacerlos continuos con el resto de la decoración. Vamos a hablar de un montón de cosas entretenidas hoy día. Me quiero presentar primero que nada, primero que todo, mi nombre es José Vivanco, soy decorador de interiores e interiorista. Llevo más de seis años en el mundo de la decoración, con estudios en Chile como también en Inglaterra y me he especializado por hacer posible la compra eficiente. Eso significa cómo poder lograr espacios espectaculares con trucos y con precios aún más espectaculares. Así es que un poco eso. Y les voy a compartir una pantalla para que podamos ya comenzar con esta masterclass o charla, ¿no es cierto? sobre baños y cocinas. Así que muchas gracias, por supuesto, a MK por esta invitación. Estamos en vivo y en directo, siendo transmitidos. Y después tengo entendido que va a quedar el video guardadito. Ahí nos van a comentar de producción cómo funciona. Voy a poder comentarles por si lo quieren volver a revisar. Hoy día vamos a hablar de cuatro temas importantes. Vamos a partir hablando un poco de la cocina como parte de la casa. Vamos a hablar de los baños, un nuevo espacio. Vamos a pasar también por todos los complementos y accesorios por cada uno de los espacios. Y luego vamos a hablar sobre la aplicación de productos y revestimientos. Contarles que desde hoy, solo por el mes de junio, la marca Hans Grohe tiene un 25% de descuento en todo grifería, accesorios de baños y cocina. Así que aprovechen esta tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, que MK tiene preparado para nosotros. El jueves me están comentando que se publica en MK Trends y estará también en YouTube esta clase. Así que ahí van a poder ver. Oye, se mueren, esta marca es espectacular, es una de mis favoritas. Y por esas cosas de la vía, hoy y solamente por el mes de junio va a tener un 25% de descuento. Es como el, así como los Cyber Day, bueno, esto es como el Cyber Month, ¿no? Todo el mes con un 25% de descuento en griferías y accesorios de baños y cocina. Para que puedan aprovechar esta increíble oportunidad, porque de verdad tiene cosas increíbles, una línea premium que personalmente la conozco y por eso también se las quedo a recomendar. Pero bueno, vamos a partir hablando hoy día de la cocina. Yo les preparé esta clase de una manera de que ustedes puedan conocer cada una de las aristas y cada una de las formas de poder decorar un baño en la cocina. Pasando desde la iluminación, pasando por los elementos decorativos, pasando también por la iluminación y luego, por supuesto, de todo lo que significa revestimientos, griferías, tendencias y todo lo que puede estar vinculado al tema. Entonces, vamos a partir un poco conversando sobre la cocina como parte de la casa. Yo les quiero contar que la cocina nace desde el fuego, desde que el fuego estuvo disponible y nació en la reunión alrededor del hogar común para calentarse en tiempo del frío y para el consumo de alimentos cocinados con la complejidad de la preparación alimentaria y las mejoras de los sistemas de calentamiento del hogar. En las mansiones de gente más pudiente aparece la necesidad de disponer de un espacio distinto para el trabajo de la cocina. Les quiero comentar que vamos a estar hablando un ratito, después vamos a hacer una tanda de preguntas de 15 minutos, luego vamos a hablar otra tanda. Entonces, pueden ir como de repente anotando sus preguntas o dejándolas ahí guardaditas para que después yo les pueda dar la pasada y podamos también conversar face to face con los que tengan alguna duda. Bueno, y aquí podemos ver ya los primeros dibujos de cómo la cocina comienza a nacer para luego transformarse ya en este espacio de la casa que es verdaderamente la cocina, ¿cierto? Quieren que vuelva a repetir que vamos a tener tandas de preguntas de 15 minutos de la mitad de la clase y 15 minutos al final. Entonces, ahí pueden ir guardando sus preguntas y pueden ir como para que de esa manera podamos tener algo más entretenido, ¿no es cierto? Y podamos comunicarnos entre nosotros. Bueno, la cocina, lo primero importante para saber qué hacer en tu cocina es reconocer el espacio, sin lugar a dudas, ¿no? Saber dónde está la cocina. Y es importante, lo primero, elegir un material para el piso que sea de buena calidad y de alto tráfico. Después vamos a ver ya qué materiales yo les recomiendo. Lo segundo, es importante saber si la cocina es pequeña. Y lo ideal para agrandar el espacio es que sea el piso continuo con el resto de la casa. Lo tercero son elegir los colores claros, si es que nuestra cocina es más pequeña, porque eso dará una sensación de amplitud en el espacio. Y lo cuarto, es que el color del piso no sea blanco puro, porque es un color muy, pero muy sucio. Estos son algunos datitos generales de materialidades para que ustedes lo puedan tener como claro, así como a grandes rasgos, ¿no? Entonces, si nosotros separamos esto en cuatro áreas, lo primero es elegir una paleta de colores. Mi recomendación siempre va a ser que la paleta de colores que elijas o que reconozcas dentro de tu cocina sean tonos neutros, porque de esa manera vas a hacer que sea mucho más atemporal. Esto no significa que no puedes elegir colores que no sean neutros o texturas que no sean neutras. Lo puedes hacer, pero eso va a ser también un punto continuo con el resto de la decoración en tu casa. En el caso de que sea una persona que te gusta ir cambiando la decoración, te voy a recomendar siempre una paleta de colores más bien neutros, como el blanco, el gris, el negro o el beige, ¿ok? La segunda es la elección de los materialidades. Elegir tus materialidades tanto de cubiertas, tanto de muebles, griferías, porcelanatos, cerámicos. Elegir qué materialidades van a estar dentro de tu cocina. Y después de haber elegido la paleta, pasar por las materialidades, recién ahí elegimos detalles y luego la decoración. Porque a mí me pasa mucho en los proyectos que llego a reuniones con las clientes y me dicen, oye, José, no me construyo la casa, pero ya me compré un mueble para la cocina. Una alacena para ponerlo. Entonces le digo yo, estamos al revés. Estamos trabajando en torno a la alacena. Es mejor hacer todo esto de una forma mucho más ordenada y luego en el orden buscar el mobiliario. Porque si no, uno se empieza como a limitar, ¿no? Entonces es importante tratar de elegir un orden un poquito más estructurado como el que estamos viendo en pantalla. Aquí podemos ver, por ejemplo, tres cocinas con las mismas materialidades, los mismos tonos de colores y la similitud en elementos decorativos. Y nos podemos dar cuenta que son cocinas completamente diferentes, pero que tienen un mismo hilo conductor. Donde tenemos presente la madera, el color gris, griferías más en tonos metálicos y la iluminación. Entonces, lo primero es saber qué queremos, qué materialidades y tonos de colores vamos a utilizar y luego comenzar a trabajar en el diseño de cada una de nuestras cocinas. También existen elementos decorativos que podemos integrar en la cocina, ¿cierto? Y la cocina siempre debe ser parte de nuestras casas. Por ello, es un espacio más que, al igual que un dormitorio o un living, puede ser acompañada de elementos decorativos. Atrévete a incorporar adornos, cuadros, espejos o elementos que den continuidad al resto de la casa. Intente elegir una paleta de colores y que los elementos estén en relación con materialidades de los muebles, pisos y muros. Incorporar plantas, flores o elementos verdes son una muy buena alternativa para darle vida a tu cocina. ¿Qué significa esto? Que también lo podemos separar en algunos grupos, ¿no? Lo primero es elegir la paleta de colores para la decoración. Entonces, un máximo, como mi recomendación, de tres colores y un estampado para tu cocina. Entonces, es importante saber si vamos a poner el porcelanato del piso en estampado, si vamos a poner algún cerámico o algún porcelanato en los muros con estampado, si vamos a preferir que sea más bien liso o vamos a elegir una textura. Cuando yo hablo de estampado, hablo de dibujos o de texturas. Entonces, mi recomendación es que elijas un máximo de tres colores más una textura o un estampado. Luego de eso, seleccionar los equipos de iluminación. Lo ideal es que exista más de un punto de iluminación en tu cocina, ¿ok? Lo tercero es elegir los elementos decorativos y electrodomésticos. Lo ideal es que estén los electrodomésticos y elementos decorativos en sincronía entre ellos mismos. Si vamos a elegir, por ejemplo, un horno gorenje con un refrigerador gorenje y lo ideal es que la campana sea igual que el refrigerador si es tono negro, ¿me entiendes? Y esto vaya siendo continuo porque de repente hay muchos que fallan o que fallamos. Voy a ponerme también en el lugar y ponemos la campana blanca, la encimera la ponemos negra, el horno plateado y el refrigerador blanco panelable. Todo como disperso, ¿no? Es mejor unificarlo. Si el refrigerador es panelable, por ejemplo, podría ser y se va a hacer continuo con el mueble, pero tratemos de elegir la campana, la encimera, el horno y el microondas de una línea un poco más continua, ¿no es cierto? Y que eso va a hacer que se vea mucho más grande y más ordenado el espacio. Iluminación en la cocina, vamos a pasarlo un poquito por encima, pero para que ustedes lo sepan. Es importante y mi recomendación es que existan al menos tres puntos de iluminación. Iluminación general, iluminación decorativa e iluminación focalizada sobre mesones. ¿Qué significa esto? Que podemos armar un triángulo de iluminación. Para todos los espacios de la casa, cocinas, baños, living, comedor, hall, acceso, sala de estar, terraza, lo que ustedes quieran, es importante hablar de un triángulo de iluminación. Mínimo tres puntos de iluminación. Mínimo. De esa manera lo que vamos a hacer es poder estructurar esto y que siempre se vea tremendamente perfecto, acogedor, amplio y ordenado como estructura de iluminación. ¿Ok? Entonces aquí tenemos iluminación general, iluminación decorativa e iluminación focalizada sobre mesones. Para iluminación general de la cocina, podemos utilizar focos sobrepuestos, barra de tres luces, plafones, focos embutidos, focos redondos o barras LED. Esto significa iluminación general en la cocina. Por ejemplo, para iluminación decorativa de una cocina, podemos ocupar lámparas colgantes. Yo aquí recomiendo que siempre las lámparas colgantes vayan sobre una mesa. Se justifique, la lámpara colgante no va en el cielo sin haber un mueble en la parte de abajo. Siempre debe ir sobre una mesa. Entonces, si tienes comedor de diario o tu cocina es más pequeña y está unida como una cocina americana, te invito a que pongas ahí una lámpara colgante decorativa. Como por ejemplo, lámparas de tela, lámparas metálicas con fondo plateado o dorado, lámparas más pequeñas como diseño, barras lineales, lámparas cromadas o una lámpara más de diseño que tenga un poco más de cuento. Pero esto lo que va a hacer es que automáticamente tu cocina vaya agarrando un cuento y vaya siendo más continuo con el resto, que el comedor de diario se transforme en un segundo comedor o que la cocina americana, cuando yo pongo una lámpara decorativa, automáticamente se viste y pareciese que fuera un comedor y no una cocina. Entonces, vas agrandando los espacios con todos estos detalles y con todos estos secretos. Y cuando yo hablo de iluminación focalizada en la cocina, me refiero, por ejemplo, a cintas LED debajo de los muebles, que eso va a ser automáticamente que los electrodomésticos, los porcelanatos del muro y las cubiertas se resalten y la elección de los materialidades que nosotros elijamos haga que sea un complemento. Si no pones cinta LED, puedes poner tu LED con enchufe, puedes poner luz LED de pila, si ya no tienes cómo hacer la conexión o puedes poner un lineal de pila alargado que es a pila. Este lineal lo venden solamente por estas páginas que no pide para afuera de Chile, no ha llegado a Chile. Yo pedí una vez uno y la verdad es que funciona bastante bien. Ok, entonces si analizamos un poco el tema de la iluminación, nos podemos dar cuenta que existen ya cocinas con tres puntos de iluminación, por ejemplo, iluminación general, iluminación decorativa, iluminación focalizada y lo mismo dentro de esta segunda fotografía. Si se fijan, uno de repente nunca lo había pensado, pero diría que decís como, sí, pues en realidad mi cocina tiene tres puntos, ¿cachai? Cumple con el triángulo. En el caso de que no la tenga, puedes instalar cualquier foco debajo de los muebles que están colgante para que pueda reflejar hacia el mesón o poner una cinta LED, puedes agregar una linda lámpara colgante sobre la mesa y poner un foco direccional embutido o plafón en el medio del espacio. Mira, aquí volvemos a ver cómo tenemos la iluminación ya en cada una de estas cocinas que estamos viendo en pantalla. Objetos decorativos en la cocina. Esto es un tema importante porque uno de repente no sabe cómo decorar la cocina. Le tiene miedo, uno dice ya tengo tan linda, no sé, o sea antigua, pero nada, no las pesca, ¿no es cierto? Hoy día podemos integrar algunos elementos decorativos, pero hay que tener súper en claro qué tipo de cocina tenemos. Si es una cocina abierta o es una cocina más cerrada. Este es un ejemplo de cocina abierta donde la cocina es parte de la decoración. Si se fijan, aquí está el ejemplo de los tres puntos de iluminación, ¿no es cierto? Y esto es parte de la decoración y es parte de la casa. Entonces aquí se recomienda el piso continuo, aquí se recomienda que pongas una lámpara decorativa sobre el mesón y que trates de que visualmente la cocina desaparezca un poco para que los espacios más comunes de la casa se vean más amplios y más armónicos. Aquí tenemos las cocinas que son cerradas, donde también podemos darle personalidad y podemos darle un look distinto si nosotros queremos, agregando lámparas, decoración y elementos que hacen que se vea continuo con el resto del living, del comedor o, ¿no es cierto?, de la casa. Entonces, los objetos decorativos en la casa los vamos a conversar de la siguiente manera. Te invito a transformar tu cocina en un espacio único y en relación con el resto de la casa. Incorpora canastos, cuadros, espejos, adornos, elementos con historia y hasta alfombras. No importa el tamaño de la cocina o si está abierta, perdón, o si está abierta con mayor razón, podrás extender tu comedor o living solo incorporando iluminación y objetos de decoración. Un espacio armónico siempre logra hacer de este un nuevo lugar para compartir en familia, más ahora que las formas de vivir han ido cambiando y hoy las cocinas son abiertas y están unidas al resto de la casa o departamento. Un punto importante, que cada elemento que dejas a la vista tenga un porqué y una intención o forme parte de la decoración del espacio. No pongas ningún elemento por ponerlo. Cuando tú decoras cualquier espacio, es importante saber que todos los objetos tienen que tener un porqué y un para qué. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que queremos decorar la cocina. Aquí nosotros vemos una maceta redonda. Esa típica maceta que uno compra en el retail o en alguna tienda, ¿no es cierto? Y tú me decís, José, yo la quiero poner en la cocina. Pero ¿cómo la incorporo a la decoración? Transforma tu maceta en un portacucharas, por ejemplo, al lado de la cocina y pones tus cucharas de palo. De esta manera vas a ir incorporando elementos decorativos en cada uno de los espacios y lo vas a hacer mucho más acogedor. Puedes aplicar, por ejemplo, portabela, que también lo puedes transformar como portacuchara. Puedes poner canastos trenzados y los puedes transformar en frutera. Puedes agarrar estas típicas bomboneras de vidrio que uno ve en supermercados o en el retail. Y que lo que hago yo es preparo mis propios aliños. Y tienes tu propio aliño gigante al lado de la cocina que te va, que va a ser tu propio aliño que vas a haber hecho, que es tu personalidad. Y además de hacer un adorno, vas a hacer que la cocina tenga esta magia, ¿no es cierto? Entonces te invito a que pongas objetos decorativos en la cocina de una forma de que no por ser un macetero, por ser un canasto, va a ser un macetero, va a ser un canasto. Yo te quiero invitar a que le des una segunda vida a cada elemento decorativo. Porque de esa manera vas a hacer que se vea y que te sientas, ¿no es cierto? Mucho más envolvente en tus espacios. También podemos incorporar, por ejemplo, cuadros, podemos incorporar espejos, podemos incorporar alfombras. Y eso va a ser que tú vayas viendo resultados. Por ejemplo, esta es una cocina de un piloto que yo instalé hace un tiempo atrás, donde puse e incorporé esta lámpara colgante sobre el comedor de diario. Tenía focos direccionales arriba y tenía luz LED debajo de los muebles. Entonces, incorporé elementos decorativos y además puse alfombra. Este es otro proyecto que hice yo, que también es un piloto, donde pusimos los tres puntos de iluminación e hicimos que el mesón de la cocina se transformara automáticamente en comedor porque agregamos una lámpara de comedor, porque pusimos sillas de comedor y de esa manera la cocina comienza a ser parte, ¿no es cierto?, del resto de la decoración. Miren, cuando me dicen, ¿cómo voy a poner alfombras en la cocina? Miren lo linda y sofisticada que se ve con esta gran botella con ramas verdes, que es un súper buen dato. Cuando no tengáis tiempo para pasar a comprar flores o no tengáis las lucas para hacerlo, o te de lata, ande, corta un par de ramas, pon una botella o un florero con miles de ramas verde en cualquier espacio de tu casa y siempre se va a ver espectacular. Aquí podemos ver canastos, alfombra, planta, y eso hace que las cocinas se vayan viendo mucho más continuas con el resto. Miren esta, a mí me parece alucinante, igual que la tercera, donde tiene una intención, donde la cocina es parte, evidentemente, del living que se ve más adelante y también se ha ido incorporando, ¿no es cierto?, con estos elementos decorativos, al igual que la tercera, que podemos ver cuadros, podemos ver vasijas, libros, plantas, pero todo con una intención y siempre muy, pero muy ordenado. Algunas de las fotografías que vamos a ver puede que les guste o que no les guste, pero uno la pone porque es importante ir como conociendo lo que vamos hablando y que uno vaya puliendo un poquito el ojo. Entonces, después cuando ya veamos materialidades y pasemos también al tema de elegir elementos de materialidades, griferías y elementos un poco más duros que no son decoración, van a poder entender todas estas fotos que pudimos ver el día. Ok, ahora vamos a hablar un poco de baños. Así como vimos que la cocina era parte de la casa, también el baño es un espacio más de la casa. Los baños y las cocinas son importantes que los tengamos siempre decorados, los tengamos bien elegidos, ¿no es cierto?, tengamos perfectos para nosotros, la decoración es para nosotros. Y yo les quiero aprovechar de contar eso antes de pasar a los baños. Me suele pasar que cuando me llaman clientes me dicen, José, quiero decorar el libro, quiero decorar un baño, quiero decorar una cocina y tiene que haber un sofá por mi mamá y tiene que haber una silla por mi sobrino y tiene que haber una mesa por mi papá. Yo al final le pregunto al cliente y le digo, ¿la casa es tuya o la casa es de tu familia? No, me dicen, la casa es mía. Entonces, la familia o los amigos tienen que aprender que al país que vayas, haz lo que viene, o sea, la casa es de uno. Entonces, yo los invito a que ustedes decoren y armen su casa para ustedes, porque finalmente la casa de uno habla de quiénes somos nosotros. La decoración es emoción. Entonces, tenemos que lograr transmitirnos a nosotros mismos emoción cada vez que lleguemos a nuestras casas. Por eso, puedes tener el living maravilloso, la sala de estar en un sueño y entrar ahí al baño y tú decís como, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? O entrar ahí a la cocina, ¿qué es esto? Entonces, por eso yo los invito a que esto sea continuo, ¿no? A que hay un hilo conductor, a que de esa manera uno se pueda sentir perfecto en su propia casa. Y un poco, invitarlos ahora a que también hablemos de esos pequeños secretos, como lo vemos en las cocinas, para hacer que los baños sean perfectos. El baño, un espacio más de la casa. Lo primero, por supuesto, es reconocer el baño en nuestra casa. Es importante saber algunos datos generales. Lo primero, el baño es uno de los espacios más usados en nuestra casa. Por ello, te recomiendo darle vida con objetos decorativos. Si el baño es un espacio más pequeño, lo ideal para agrandar es utilizar espejos y materialidades en tonos claros, para así lograr luminosidad y amplitud. Hacer del baño una experiencia logrará una unión con el resto de la casa. Intenta tener varias gavetas o espacios de guardado para que cada cosa esté en su lugar. Temón, ¿no? Porque uno, por lo general, y yo este tema lo toco y lo quiero tocar súper transparentemente, porque la idea es que todos podamos aprender de esto, ¿no? Hay muchos que decoran su baño con los frascos de perfume vacío, con las cremas de la cara, con el vaso con el cepillo de dientes, con la máquina de afeitar. Por eso, los muebles tienen gavetas para guardar esos elementos. Esos no son elementos de decoración. Los frascos de perfume vacío ya se acabaron. Hay que sacarlo. Entonces, yo te invito a que pongas elementos de decoración y dejar el cepillo de diente encima de al lado del lavamanu o dejar algo más privado que va a la boca es tremendamente poco higiénico, porque está comprobado cuando uno tira la cadena el chorro invisible es de más allá de tres metros. O sea, llega tu cepillo de diente. Entonces, te invito a que el cepillo de diente lo guardes en la gaveta por un tema de higiene y también por un tema decorativo. ¿Ya? Hoy día existen en el mercado unas cajas transparentes que valen mil pesos como cajas de zapatos, que puedes dejar maquillaje, puedes dejar cremas, puedes dejar pasta de diente, todo abajo en la gaveta guardado y vas a ver lo que hay y vas sacando cada vez que utilices cada uno de los elementos. Yo me adelanto un poco porque sé también lo que viene. Y esto era algo para hablar más adelante, pero aprovecho también de decirlo. Cuando hablamos del baño, nosotros hacemos el siguiente orden. Lo primero, al igual que la cocina, es analizar materialidades o elegir materialidades del baño. Lo segundo es la elección de detalles en la iluminación. Y lo tercero es elegir los objetos de decoración. Este es un poco el orden que uno debiese tener claro cuando hablamos del baño. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, tres tipos de baño tremendamente diferentes, pero que finalmente tienen personalidad. Podemos ver que en el primero hay una banquera, un banquito, hay canasto, hay unas plantas que se ve al otro lado. En el segundo podemos ver que hay un muro pintado, hay cuadros, hay espejo, hay un revestimiento en el piso que tiene personalidad, ¿no es cierto? En el tercero podemos ver que también hay objetos decorativos, una lámpara. Entonces, yo los invito a que transformen su baño. Yo sé que de repente, yo ya tengo el baño listo, ¿qué hago? Yo te voy a enseñar algunos trucos para que también puedas dejar tu baño perfecto con lo que ya tienes. Elementos decorativos en los baños. Los baños son un espacio que pueden transformarse en una experiencia única. Atrévete a incorporar adornos, cuadros, espejos o elementos decorativos, o también aplicar pintura de color, papel mural, plantas o flores. Intenta elegir una paleta de colores más neutra y darle color con los elementos decorativos y accesorios del baño, como toallas y jaboneras. Te invito incluso a incorporar fotos o elementos que tengan historia, tu historia. Bueno, hablemos un poco, partamos de la iluminación de los baños, ¿no? En la iluminación de los baños, al igual que en la cocina, también existe ese famoso triángulo de iluminación. Tres puntos. Iluminación general, iluminación decorativa e iluminación de espejos. Hoy día el mercado tiene espejos que son retroiluminados y eso es tremendamente un punto bueno para poder incorporarlo. También MK tiene espejos redondos espectaculares a unos precios increíbles de su marca propia y tú puedes sacar un punto de iluminación detrás del espejo, lo cuelga y sacas una cinta LED y puedes tener este mismo espejo retroiluminado en tu baño. Y aquí armamos el famoso triángulo de iluminación. Iluminación de baños, por supuesto, para el general, focos sobrepuestos, barra de tres luces, focos redondos. Para iluminación decorativa podemos agregar lámparas colgantes, empabonadas de vidrio, geométricas, metálicas, o el panel lineal colgante que yo a este es como mi caballito de batalla para los baños, pues la verdad es que funciona espectacular. Iluminación de espejos con cinta LED, espejos de iluminado rectangulares o con luces laterales. Existen muchas opciones para poder tener el tercer punto de iluminación en tu baño. Esto nosotros lo hicimos en Casa FOA, nosotros digo en conjunto con el estudio de arquitectura sumatoria y aquí podemos ver cómo tenemos los tres puntos de iluminación. Decorativa, en espejo y aquí se logra ver, excepto que pusimos una cinta LED por debajo. Y en esta otra también podemos ver los tres puntos de iluminación que también tiene aquí una cinta LED por debajo. Si se fijan en los baños, sí es posible poder agregar este famoso triángulo de iluminación. Y cuando hablamos de objetos decorativos en el baño, los objetos decorativos hay que tenerlos claro para qué lo queremos usar. Si es para baños completos o es para medios baños o baños de visita. Este es un baño típico, típico de visita debajo de una caja de escala que ustedes lo pueden ver. Y este es un baño ya más completo. El baño completo es el que tiene ducha o shower y el baño, medio baño o de visita es que solo incluye, solo tiene lavamanos y WC. Entonces, miren qué lindo este baño. No me van a decir que es un espectáculo. Pintura, un buen espejo, una espectacular grifería y adornos, elementos decorativos. Los objetos decorativos en el baño lo podemos hablar de la siguiente manera. Cuando tenemos un baño de visita o medio baño, podemos integrar textura, colores más atrevidos para lograr un espacio diferente. Incorporar elementos decorativos como cuadros, espejos, canastos y flores siempre son un comodín para hacer de este un lugar con personalidad. Atreverse a jugar con color en los muebles, muros y hasta en el cielo puede lograr un gran cambio. El uso de papel mural es un recurso que solo recomendamos para medios baños o de visita y así no tener problemas con la humedad. Utilizar molduras puede ser un recurso muy entretenido, pero también puede cambiar el look solo cambiando el fragué. Si tú ya tienes un baño, te invito a cambiar el fragué y con eso puedes hacer un cambio radical y cambias la grifería. Te vas al showroom de Meká, que está espectacular. Hay una Daniela Esconde. Hay una grifería que son atómicas y toda la semana vas ahí. Mediodía me tomé y te morí. Hay unos lavamanos increíbles. Son cambios que uno puede hacer para que de verdad tu baño quede espectacular. Hay WC de colores. Hay, ya si uno se va más en bolón, hay porcelanato cerámico. Hay un porcelanato gigante que era un cuadro con un fondo blanco con flores. Oye, realmente está increíble, imperdible. Atómico. Así que los invito a que se vayan a dar una vuelta porque de verdad, de verdad, de verdad está a otro level. Miren, aquí cuando yo les digo que cambiando una grifería, cambiando el fragué y con algunos pequeños detalles, podemos lograr que un baño se vea espectacular. Y algunos que podemos ver con pintura y con papel mural en los muros. Este es un baño muy antiguo, como esos baños de tren del año 1920. Pero me pareció interesante mostrar esta fotografía porque tiene la mitad del muro de color, la mitad del muro empapelado y tiene WC y lavamanos muy antiguos, pero que intencionalmente tiene una intención. Uno entra a este baño y no habría nadie que te guste o no te guste. Uno siempre va a decir como guau, como está bueno, ¿no? Porque tiene una intención. Y por eso lo mostré, porque yo quiero que ustedes se atrevan a poner la intención a sus baños. Este ya es más cool, más hondero, donde está aplicado cerámicos en la parte inferior y en la parte superior pintura con el muro ya al aire y con algunos detalles ahí también en iluminación que van iluminando esta gran obra de arte que está en la parte trasera. Y la otra es hacer un baño, que esto sí que yo lo recomiendo para esas visitas que van tarde, mar y nunca, porque si no, no se marea. Pero que es una alternativa y que hoy día es una tremenda tendencia en el black and white, que se está utilizando muchísimo, no solo en Chile, sino que es una tendencia en Nueva York, como también en París y en Londres. Ustedes saben que las tendencias provienen de allá. Y hoy día el black and white vuelve con todo en raya o en listones, como uno podría definirlo. Y por supuesto, el total color, que es como de un color completo, que se llama como color block, elegir colores oscuros también pueden hacer que se vea espectacular. Miren los espejos, como se ven en el iluminado, que es un gran aporte, por supuesto, elegir buenas materialidades para los lavamanos, elegir buenas griferías y de esa manera complementar. Porque estos accesorios que uno elige finalmente, es como cuando uno se viste, ¿no es cierto?, y se pone un buen reloj o se pone las mujeres con unos buenos aros. Son accesorios que te van a potenciar el resto. Tú no sacáis nada con tener un baño increíble, cuando tu grifería es, no se ve tan perfecta y ad hoc al espacio, o tu lavamanos o tu WC es antiguo. Yo invito a que ahí te pongáis, como dice don Francisco, la mano en el bolsillo y la otra en el corazón, y te peguís un piquecito MK y te elijáis un lindo excusado o un lindo WC o un lindo lavamanos, para que finalmente pueda amarrar y que se vea perfecto. Objetos decorativos en los baños. Podemos agregar, por supuesto, siempre cuadros arriba del WC, marcos de espejo, fotos, lo que ustedes quieran. No le tengan miedo a la humedad, porque la verdad es que yo he puesto cuadros y tengo cuadros en mi casa, y la humedad no ha afectado nada a ello. Entre más cuadros y más elementos decorativos incorpores, más experiencia va a ser. También puedes agregar, por supuesto, papeles murales en distintos tipos de diseño cuando son medios baños, y puedes poner también espejos sobre el WC, aunque hay otro espejo, porque eso también va a hacer que se vea mucho más teatral el baño. Un baño teatral siempre es perfecto para uno. Yo, mi baño es de uno y medio por uno, es una cosa apretadita, y tengo una cortina de baño como de terciopuelo chifón negro, tengo una lámpara que cuelga encima de la mano, con una bandeja, con un gran florero, toallas, animal print, un espejo real WC, un candelabro de plata que era de mi vieja abuela. O sea, armé teatralmente un baño que tú entras y decís, como la embarró, esto es como estar en el municipal. Y ese es un poco el concepto. Ahora ya tengo las ideas locas de hacer otro concepto, pero creo que a mí me llamó mucha atención como yo incorporaba mi baño, y cada vez que va gente a la casa y entra, me dice como, la cagó, eso es una experiencia. Y finalmente eso es lo que yo quería, que fuera continuo con el resto de mi casa. Lo mismo que en las cocinas, yo te invito a que agregues elementos que uno puede pensar que estén destinados para otros tipos de lugares, pero incorporar canastos con toallas, por ejemplo, con jabones, poner distintas botellitas y singulares botellitas con flores y con ramas, agregar estos candelabros, que te decía recién, que pueden haber sido más antiguos, o velas, que siempre son bienvenidas. Cuento que no hay nada más rico que tirarse un baño de tina con espuma, con un par de velas, con música, una copa de vino, es como perfecto, finalmente es para que tú lo disfrutes. Puedes poner bustos si tú quieres, como en el lado derecho del lado de la mano, con una toalla negra con este busto, que le puedes agarrar, le puedes poner un collar, como ir haciendo, que también te represente. Siempre las flores son bienvenidas en los baños, siempre. Y si no, un par de ramas verdes en un gran florero, plantas o maceteros. Uf, nos vamos a ir a la primera tanda de preguntas. Yo no sé si por ahí Hernaldo me puede ayudar, si hay alguien que levante la mano y que quiera interactuar con nosotros durante esta primera tanda. Hernaldo, estás por ahí para saber si me puedes ayudar. ¿Cómo estás? Vamos a ver quién, cuál de los 27, de los 27 conectados hoy día le gustaría hacer algún tipo de pregunta. Mira, Mónica pregunta lo siguiente. En las cocinas de concepto abierto, ¿cuál es la ubicación ideal de los electrodomésticos? Todos juntos. ¿Es una línea o extremos? Yo creo que siempre es bueno tener el refrigerador un poco más lejos, por supuesto, del horno, pero siempre me parece a mí que debe ir la encimera con el horno por debajo y el microondas también cerca. Trataría de que el refrigerador estuviera un poquito más alejado, pero siempre eso va a hacer que se vea un poco más armónico. Otra pregunta es, ¿qué es lo que nunca se debe colocar o poner en una cocina? Guau, ¿qué es lo que nunca se debe poner o colocar en una cocina? Va a depender cómo sea tu cocina. O sea, yo no recomendaría poner espejo detrás de la cocina de los quemadores porque se van a quebrar, ¿cachai? Por ejemplo. Pero yo creo que uno debiese ser un poco más jugado y tienes que atreverte a poder ponerlo. Yo creo que solo esa condición de que no pongas espejo detrás es factible. Pero si tú me decís que querés poner plantas, querés poner muebles, querés poner, jugar con iluminación, con lámparas. O sea, tu cocina tiene que hablar de ti y finalmente si tienes una intención puedes hacer lo que quieras. Perfecto. Otro usuario indica que si nos puedes mostrar tu baño. Pero no estoy ahora en mi baño, estoy, pero está en Instagram. Ustedes me pueden seguir en josebivanco-bajodecoraciones y está publicado en mi Instagram mi baño. Ahí lo van a poder ver. Van a cachar al tiro porque es un baño chiquitito con la cortina negra y con una raíz y un altprint. Es mi baño, así que ahí está. Sí, y bueno, de momento esas serían las preguntas que tenemos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo ahora los quiero invitar a que veamos la segunda parte de la clase. Y tengo por ahí una sorpresa preparada para ustedes. Hola, Ignacio. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Les quiero presentar a Ignacio Uliarte. Ignacio Uliarte es socio fundador del estudio de arquitectura sumatoria. Además de ser socio conmigo en varios proyectos que realizamos en conjunto, como por ejemplo, Casa Foa, proyectos inmobiliarios y un montón de ferias de diseño que hemos estado juntos realizando. Yo lo invité hoy día porque qué mejor de que ustedes se puedan llevar esta visión de cómo decorar baños y cocinas completa, ¿no? Desde cómo comprar un canasto, pasando por iluminación, pasando por elección de espejo, pasando por cómo se ordena, hasta también poder decir cómo yo elijo materialidades como revestimientos, porcelanatos, cerámicos, etcétera. Así que te quiero dar la bienvenida, Ignacio. Quiero que nos expliques un poco, que nos cuentes, porque eres mi invitado estrella el día de hoy. Gracias. Confírmame, José, que se vea bien la presentación. Se ve perfecto. Si no, igual está Hernaldo por ahí. Sí, se ve perfecto y ya está al aire. Gracias, Hernaldo. Bacán. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Hernaldo. Muchas gracias a todos los que están acá. Como decía el José, nosotros somos socio y partner en varios proyectos. Y lo que yo les voy a comentar ahora es de qué manera, desde la arquitectura, desde los revestimientos y desde lo que tiene que ir un poco más con la obra, en términos de baño y cocina, cómo uno puede ir integrando todas las cosas que decía el José. Cómo uno puede hacer estas cosas como un poco fuera de la caja, poner la alfombra en la cocina, estos cerámicos como con textura o con distintas tramas. Yo les voy mostrando qué es lo que existe hoy día, cuáles son las tendencias y cuáles son nuestras recomendaciones para aplicarla. Bueno, yo me presento de nuevo. Yo soy Ignacio. Soy arquitecto y fundador de Sumatoria. También soy profesor de dos universidades. Y junto con el José hemos desarrollado varios proyectos. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como Sumatoria, en conjunto con el José, es que nosotros vemos los proyectos de manera holística. Desde el principio, muchas veces partimos con investigaciones, con asesoría. Desarrollamos en conjunto con los clientes. Y finalmente podemos construir y ver el tema completo, digamos. Nosotros tenemos tres servicios. Servicios de investigación, de espacios de trabajo y espacios residenciales. Y estamos bien enfocados en temas corporativos. Con el José también hemos recibido algunos reconocimientos. En las dos últimas ediciones de Casa FOA hemos sacado varios premios. Y nosotros, como Sumatoria, en el 2017 ganamos un premio a la mejor investigación en espacios de trabajo. Eso va a presentar un poco de quiénes somos nosotros. En cuanto a los objetivos de esta segunda parte de esta charla que estamos haciendo con el José, lo que yo les voy a tratar de comunicar es sintetizar un poco cuál es el concepto del revestimiento y cuál es la importancia y el rol que tiene la arquitectura y el interiorismo, sobre todo en los espacios de cocina y baño, que es donde hay más elementos abrasivos. El vapor que comentaba el José, el aceite que puede saltar de la cocina y todo ese tipo de cosas. Vamos a revisar tipos de terminaciones más comunes, ciertas tendencias y recomendaciones. Y, por supuesto, vamos a profundizar en los revestimientos cerámicos y todas sus variantes, porque hoy día hay un mundo gigantesco con tecnología, con niveles de impresión muy, muy impresionante. Y vamos a ver cuáles son las tendencias relativas a eso. Vamos a revisar también ciertos temas de accesorios de baño y cómo poder ir incorporando uno a todas estas cosas como divertidas que están hoy día disponibles en el mercado, como dice el José, para ir armando los proyectos de uno. Entonces, primero, como una pregunta general, así como qué revestimientos conocen y para qué uno reviste los espacios, es principalmente con dos propósitos. El primero de proteger, que tiene que ver cuando uno, yo les comentaba hace un ratito, tiene estos elementos abrasivos como el agua, el vapor, la grasa, qué sé yo. Uno usualmente reviste los muros para protegerlos de ese tipo de cosas. Y, por otro lado, uno de los factores más importantes por los cuales uno decide revestir un muro es para decorar. Entonces, hoy día hay una serie de elementos y materialidades que, por supuesto, cumplen esas dos funciones. Y un poco lo que yo voy a tratar de ahora de recomendarles o decirles qué ciertos truquillos uno puede ir tomando para integrar estas nuevas tendencias de una manera más armónica y que siempre quede más o menos ordenadito. Primero, comentar a un modo súper amplio todos los tipos de revestimientos. Primero, entendiendo que los revestimientos son todas las capas o cubiertas que resguardan o adornan una superficie. Y de los tipos de revestimientos que nosotros podemos encontrar para interiores van desde las pinturas, que serían como lo más básico, cierto, las pinturas y los estucos, luego pasando por los papeles murales, las maderas, las cuales hay en distintos tipos, desde las maderas sólidas, las maderas laminadas o las chapas de manera. Luego están las placas o paneles de yeso, que son este cemento arquitectónico que le llaman, que tienen como estas distintas formas, como más en 3D. Y luego están los revestimientos de piedra, que van desde los mármoles y granito, pasando por nuevas tecnologías como son los cuarzo o los porcelánicos ultracompactos, que son unas superficies muy, muy duras, que funcionan muy bien para cocinas porque son resistentes al calor. Entonces tú puedes poner una olla o una torera o lo que sea caliente directo en esta superficie y no le va a pasar absolutamente nada, a diferencia del cuarzo o del mármol, que son un poco más delicados. También hay revestimientos de vidrios, bostejos, que pueden ser tremendamente interesantes para baños o cocina, revestimientos metálicos, que también están súper de moda, y los revestimientos cerámicos. Y acá en los revestimientos cerámicos es donde me quiero detener un poco, principalmente por la gran variedad y los distintos tipos y subtipos y subsubtipos que existen en cerámico. Primero, nosotros, a grosso modo, podemos dividir los cerámicos como en cinco subcategorías. La primera, que son los azulejos, las típicas cerámicas de muro como azules, como portuguesas, como las más antiguas, que más adelante les voy a comentar qué características tienen. Luego están las cerámicas, los grés porcelánicos, el porcelanato y los porcelánicos ultracompactos. Todas estas son estas variedades. ¿En qué se diferencian cada una de ellas? Es en el nivel de absorción de agua, cuánto absorben la humedad y, por lo tanto, qué tan rígidos pueden llegar a ser y, consecuentemente, también qué tan durables pueden ser. Entonces, los azulejos, que son los más antiguos, estos como típicos azules, absorben más de un 10% de humedad. Las cerámicas, que es como la típica, así como ochentera o noventera, absorben entre un 0,5 y un 3%. Y luego están los grés porcelánicos y los porcelanatos, que son los que hoy día uno ocupa mayormente en remodelaciones de vivienda o en proyectos inmobiliarios, que tienen un nivel de absorción de agua muy, muy bajo. Y el porcelanato tiene menos de un 0,5% de absorción. Un material sumamente rígido. Cuando llevamos estos conceptos ya como a imágenes, esto es cuando yo les hablo del azulejo, este típico azulejo como portugués o brasileño, como siempre en tonos azules, de ahí la palabra azulejo. Luego están las cerámicas, que las cerámicas son aquellas que son, digamos, como un poquito más blandas, por llamarlas de alguna manera, son más livianas también y son las que uno suele utilizar en muros, no así en pisos hoy en día. Y luego está el grés porcelánico. El grés porcelánico tiene la ventaja de ser un material con prácticamente las mismas características de un porcelanato, pero un poco más liviano y sobre todo mucho más económico. Entonces, es un material que funciona súper, súper bien. Nosotros somos súper fans de los porcelanatos o del grés porcelánico y lo recomendamos para todo porque en verdad funciona muy, muy, muy bien y sobre todo hoy día el nivel de tecnología que existe con la impresión, con los dibujos, con las texturas y con los colores que tienen los porcelanatos es un mundo gigantesco al cual uno se puede meter. Y luego están los porcelanatos, en el fondo el porcelanato per se. ¿Dónde aparece todo este mundo del porcelanato? En los años 80 aparece como esta nueva tecnología en el mundo de los cerámicos que se caracteriza por ser este material sumamente rígido y que hoy día ofrece una gama de materialidades, texturas y terminaciones infinitas que van desde tamaños que serán, no sé, del 14 por 14, del 10 por 10 hasta porcelanatos que hoy día van a ser una vuelta por MK y porcelanatos de 2.40 por 1.20, unas cosas así gigantescas que ofrecen nuevas oportunidades y nuevas alternativas para tanto el lenguaje arquitectónico, las remodelaciones que uno haga tanto en piso como en paredes y uno puede en fondo cambiar rotundamente la sensación de un espacio con estas nuevas materialidades. Y también no solo hay innovaciones en los tamaños, en el fondo, imagínense ustedes lo que es un porcelanato de 2.40 metros, lo delgado que tiene que llegar a ser para que sea transportable y así también lo rígido para que no se nos quiebre. Y también hoy día hay una infinidad en terminaciones, no solo en los colores y en los dibujitos que puedan tener simulando un mármol o una madera, sino que también en la textura. Hay acabados silk que le llaman, que son como medios de tercio pelado, está el pulido clásico que es más brillante, y hay distintos grados de antideslizante que tiene distintos tipos de rugosidad. Oye, yo quiero meter un poco la cuchara ahí. Esto es como look mármol, es una tendencia que está todo el rato, pero así a full. De hecho, hoy día, ustedes saben que usar mármol tiene mucha absorción, entonces se mancha y esto ha solucionado la vida. Entonces es una súper buena como tendencia que está y que puede ser muy práctica. Todo el rato. Y en ese como espíritu de esos nuevos materiales están estos porcelánicos ultracompactos, que son estos, este nuevo material, que es un tipo de porcelanato básicamente, que hoy día se ocupa bastante para cubiertas de cocina o en los quinchos, porque no se decolora el sol, que es de las mismas cualidades de un porcelanato, pero es muy, muy delgadito y eso lo hace más trabajable. Está resistente este material, que incluso se ocupa para fachada. Uno puede revestir edificio o casa con este material, y funciona tremendamente bien. Eso primero como para entender qué es lo que pasa en el mundo de los revestimientos, específicamente cuando hablamos, qué significa hablar de porcelanato, qué significa hablar de cerámica, qué significa hablar de azulejo y este nuevo material como intermedio, que es el grés porcelánico, que cuando lo vean, ustedes se han acordado de mí, de lo versátil que puede llegar a ser, tanto por costo, por variedad de colores. En segundo lugar, les quiero hablar de tendencia. Les voy a mostrar dos ferias a las cuales asistimos con el José cuando se podía viajar, que es la feria revestir, que es probablemente la feria más importante en temas de baño, de cocina y revestimiento en Latinoamérica, que es en Sao Paulo, que nosotros tuvimos la suerte de estar ahí el año pasado y el antepasado. Esta fue justo prepandémica, fue a principios de marzo, entonces alcanzamos a ir. Y les quiero mostrar ciertas cosas que nosotros vimos que nos parecen interesantes y que hoy día son tendencia a la hora de elegir revestimiento. La primera tendencia, que ya lleva un par de años, pero sigue siendo súper, súper relevante, son los terrazos. Los terrazos que eran este tipo como de pavimentos antiguos, medio sesenteros, setenteros, que eran una serie como de piedritas que se mezclaban como con cemento, básicamente, y generaban como estas nuevas superficies, hoy día están tremendamente en tendencia. Esta una que a nosotros nos parece especialmente bonita, que la hemos ocupado bastante con el José, y quiero que en el fondo vean el detalle del nivel de impresión que tiene. Por eso a mí me gusta partir con esta imagen, porque finalmente esto, que simula ser millones de piedritas chicas, es finalmente una impresión, es una máquina, no es una impresora. Y el nivel de impresión que tienen hoy día los porcelanatos, son realmente, uno se llega como a cuestionar si es que es realmente un terrazo de verdad o es un porcelanato. Es lo mismo que pasa con los look mármol, que también la impresión que tiene, como que tenéis que quebrarlo para darte cuenta que no era mármol. Absolutamente, y sobre todo con las nuevas texturas que hoy día hay, cuesta uno como hacer la diferencia. Entonces, yo le estaba hablando de que en el fondo parte de estas nuevas tendencias tienen que ver también con el formato, y estos formatos gigantes que hoy día existen. Y como comentaba el José, hoy día están estos porcelanatos nuevos con look mármol, que de verdad es como para dudar muchas veces es que un porcelanato es un mármol, porque muchas veces la impresión también va como aparejada como la rugosidad de los porcelanatos. Entonces, uno puede como leer bien las vetas y a la medida que estos revestimientos son grandes, ofrecen como un mundo distinto, básicamente, por descubrir en las alternativas que ofrece este tipo de porcelanato. Otra de las cosas que nosotros vimos en revestir, hace uno, bueno, el año pasado y el antepasado, son estas especies de mosaico, hexagonales, de distintos portes, distintos tamaños, distintos colores, y sobre todo la vuelta de los hidráulicos. No sé si ustedes acordarán de estas como cerámicas córdobas antiguas, así de los 60 o los 80. eso hoy día también está súper de vuelta, pero ya con la tecnología del porcelanato. Eso quiere decir que tienen el espesor de un porcelanato de un centímetro, son súper maniobrable, son súper rígidas también y son súper durables. Y eso también está súper en tendencia. Otra de las cosas que vienen muy en tendencia es las distintas texturas y los dibujos en los porcelanatos. Que de repente uno ve esto y como que se asusta y dice como chuta, no me imagino cómo incorporar esto a la casa de uno. Aquí está, aquí literalmente tiraron toda la carne a la parrilla en esa exhibición. Pero uno, si como comentaba José, uno mezcla una textura con un ambiente más básico, uno puede incorporar estas terminaciones de una manera bien armónica. Claro, igual a mí esto me parece súper atractivo, por ejemplo, para un restaurante. Lo encuentro, lo encuentro total. Así me imagino en un restaurante con este cuento porque el restaurante entra una vez cada tres meses que vaya a comer ese restaurante. Entonces, finalmente no te aburre. Y ahí puede fusionar como todo este show de espectáculos de poder armar tanto estampado o tanta textura. Si no, la recomendación es elegir una textura y tres neutros, tres colores más listos. Claro, uno son de este mismo baño que está expuesto ahí si uno cambia el porcelanato este con los puntitos azules y medio verde por uno cementizo con look como cemento se hace mucho más digerible para el día a día, digamos. Y otro de los revestimientos que siguen full, 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 mega en tendencia son los bricks o los ladrillitos que hoy día están disponibles en muchos, muchos colores. si ustedes hacen una vuelta por MK van a ver estos que a mí me fascinan, que tienen como una especie de relieve y que dan la sensación como que estuvieran como medio mojados. Son muy, muy bonitos y bueno, aquí están expuestos todos los colores pero uno puede ir también jugando y trabajando con este tipo de revestimientos que les voy a mostrar más adelante. También temas de micro mosaico o texturas como de este tipo estaban súper en tendencia el año pasado y las texturas de los porcelanatos. Este simula ser como una manera como más rústica en el fondo una foto que está bien de cerca para que no sé si podrán ver bien como la textura y la robustidad que tenía ese porcelanato o estas como acanaladuras que simulan como una especie como de bambú o algo así. Que en el fondo eso es lo que hoy día hay disponible en porcelanato. Ya no es como el clásico cuadrado rectangular blanco rectificado 45 por no sé cuánto sino que hoy día hay un mundo infinito de materialidades. Y esto también como con distintas texturas con distintas relieves que ustedes pueden ver también en el showroom de MECA pueden ver esos como especies de elementos arquitectónicos que son súper súper interesantes y también una manera bastante novedosa de implementar en temas de revestimiento. Otra de las cosas que vimos nosotros que están muy muy en tendencia es atreverse a jugar con los artefactos y los accesorios de baño. Por artefactos me refiero a las griferías a los WC a los lavamanos y por accesorios a las perchas a los toalleros todo aquello que es como llamas accesorios. Y hoy día existen no solo en las ferias sino que acá en el MECA también las podemos pillar en distintos colores en distintas materialidades en distintos brillos y que ofrecen como oportunidades bien bien interesantes. Como por ejemplo las griferías en bronce que están súper en tendencia y las griferías usualmente uno puede hacer los match con los accesorios como las perchas o los toalleros y también las griferías en negro. Y no solo las griferías en negro sino que también hoy día existen nuevas tecnologías que permiten que el enlozado de los lavamanos o de los WC sean en colores o tenga también algún tipo de textura o de dibujo tipo mármol o tipo terrazo. Y todo esto que es el fondo lavamanos en colores atreverse en ese como en esa arista de los baños está súper 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 en tendencia. y también como uno esto lo puede ir complementando con distintos colores con distintas materialidades con distintas texturas y como está esta invitación finalmente a atreverse a mezclar distintas materialidades y texturas que en su conjunto cuando uno las ve y uno las ve por separado es decir como chuta como uno puede poner este este personal con este como aparejo tan chiquitito o este mármol como tan tan relevante pero si uno toma un hilo conductor como dice el José esto se puede integrar de una manera bien interesante. Otra de las ferias en cuanto a tendencia a revestimiento que les queremos comentar es la feria de Cesaya en Bolonia que estas son algunas imágenes del 2019 que acá también un poco refuerzan estas tendencias o estas ideas que yo les comunicaba que habíamos visto en revestir tendencias de el Bricks en el fondo estos pequeños porcelanato como en forma de ladrillo y por otro lado los grandes formatos en el fondo esta tendencia de estos dos como estas dos dos puntas bien chiquitito y el bien grande y el mármol y los grandes formatos siguen así con súper súper fuerza mientras más grande el porcelanato y más linda se vea la veta más se muestra la veta mucho más interesante y como les comentaba también los terrazos que son estos porcelanatos que imitan esta técnica antigua como de piedritas chiquititas en su distinto formato en más chiquitito como el que está más a la derecha o este caso que ya es más súper jugado con este terrazo gigante y uno un caballito de batalla que tampoco pasa nunca de moda y que nosotros también somos súper súper fan de este tipo de porcelanatos porque son súper elegantes visten fácilmente pero son súper piolas entonces ayudan un montón para ir conjugando con otro tipo de materialidad y a eso me refiero con los porcelanatos tipo cementices todo lo que tienen como este look medio hormigón o de concreto que también hay impresiones impresionantes para que haya redundancia como puede ser este porcelanato de acá y unos que les voy a mostrar más adelante que en realidad uno de nuevo duda si es que es un muro hormigón de verdad o es un porcelanato las maderas siguen por supuesto súper súper en tendencia y súper relevante a la hora de revestimiento sobre todo en cerámico porque han mejorado muchísimo los porcelanatos look madera que había no sé hace 15 años atrás o 10 años atrás no tienen nada que ver con lo que hay hoy día con el nivel de impresión y con lo real y lo lindo que se ven finalmente esas maderas y lo otro que es importante es que el dibujo básicamente que tiene cada una de las tablas son súper variados entonces no pasa eso que pasaba antes que uno ponía estos porcelanatos cerámicos de look madera y uno veía cómo era la misma palmeta que se repetía y era como un timbre ahora no son dibujos súper variados entre una palmeta y otra y eso hace que el look general de estos porcelanatos de madera funcionen súper súper bien y decorados tropicales súper 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 en tendencia de repente para el público chileno eso puede ser un poco más más violento uno se asusta un poco más pero hay unas alternativas que si uno las sabe conjugar bien se pueden ver tremendamente interesantes tanto en baños como en cocina y por otro lado los decorados en formatos pequeños en el fondo esto es look córdoba que yo les comentaba hace un rato esto es look hidráulico siguen muy muy en tendencia y por otro lado el color block que también les comentaba el coso hace un rato también viene un poco más tímido pero viene pensar en espacio jugársela en los colores básicamente y con colores interesantes con azules profundos con turquesa viene muy muy en tendencia oye Ignacio tengo una pregunta que yo estaba ahí mientras tú hablaba y voy respondiendo las preguntas también y me pregunta Patricia que en un piso del living comedor para una familia con perros viven dentro y fuera de la casa ¿qué revestimiento recomendarías? todo el rato sin lugar a dudas y de guata en el suelo porcelanato va a depender el look del porcelanato va a depender del estilo de tu casa si estamos hablando de una casa familiar con niñas con perros yo te recomendaría todo el rato un porcelanato look madera y ese porcelanato ponerlo les voy a mostrar imágenes más adelante en todos lados cuando yo le digo esto es mi cliente va a poner el mismo porcelanato en el living que en la cocina dicen pero ¿cómo? el mismo en el living y en la cocina y en los baños el mismo porcelanato todo todo el rato la idea es que uno vaya generando como continuidades para que los espacios se vean más abiertos y aparte hoy en día tanto en los baños y sobre todo en las cocinas como decía el José ya no son estos espacios olvidados fome con una luz blanca matada sino que son los espacios donde vivimos en las cocinas son los espacios donde más compartimos donde más estamos los baños son los espacios donde nos preocupamos de nosotros mismos entonces la invitación pues la misma que le hacía el José en el primer módulo es que tanto baños y cocinas tengan el espíritu y la calidez que tiene el resto de la casa oye y se pueden poner como salpicadero de la cocina un porcelanato de formato XL pregunta no tenemos el nombre por ahí alguien ni que lo hubiéramos pagado a la persona de la que no tenemos el nombre este proyecto que está acá es un proyecto que hicimos junto con el José que es la Tiny House una casa completa que hicimos en 15 metros cuadrados y acá nosotros pusimos un porcelanato de gran formato como salpicadero de la cocina digamos cuál es la gracia de esto que aquí yo los invito cuando diseñan su espacio a no dejar el porcelanato y el formato al final sino que incorporarlo desde un inicio en este caso nosotros teníamos diseñamos esta casa en función del tamaño del porcelanato en este caso era un porcelanato de un metro veinte entonces armamos la cocina de un metro veinte y este porcelanato en particular que era de un metro veinte por sesenta lo hicimos coincidir con la cubierta y la primera repisa de la cocina entonces se veía exactamente como una sola pieza de mármol porque desde el inicio sabíamos que queríamos incorporar este porcelanato de ese tamaño y en el caso del baño hicimos lo mismo el baño lo modulamos esta es una vista que está hacia arriba esta es una lucarna después le voy a mostrar imágenes del baño modulamos el baño en función de este porcelanato entonces aprovechamos el la beta y el largo de este porcelanato en su mayor esplendor digamos aprovechando que teníamos este gran formato o por ejemplo en este caso que está acá si ustedes se fijan esto es un quincho que está al exterior y acá atrás en este quincho nosotros pusimos esta es una imagen más antigua esto es un proyecto que hicimos como el 2014 probablemente 2013 o 2014 entonces no estaba esta tecnología de estos porcelanato gigante pero si estaba los de 120 por 60 y decidimos poner este de 120 por 60 en la cubierta y en el salpicadero de este quincho y funciona súper bien en el fondo un quincho que en este caso no tiene techo que se llueve que se moja que tiene sol todo el día muy muy fuerte un porcelanato como este de gran formato es para la vida le puedes cortar la carne encima y no pasa absolutamente nada y como ustedes ven ahí se ve súper 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 bien no es porque lo hayamos nosotros pero funciona súper bien me preguntan si el silestone funciona bien como cubierta en cocinas o hay que tener mucho cuidado con las cosas frías o calientes mancha etc funciona bien es un buen material es como la tecnología de la década pasada en la década pasada como que salió el silestone y era como este nuevo material fabuloso para cocina pero si uno tiene que tener ciertas precauciones lo que pasa con el silestone o los cuarzos que funcionan muy bien tienen propiedades antibacteriales son bastante resistentes pero tienen un porcentaje muy bajito de resina porque en el fondo el silestone en palabras mega simples es un mineral una piedra triturada con un aglutinante que esta resina que si no me equivoco en torno al 5% como tiene este 5% de resina no es resistente ni al calor eso quiere decir si tú le pones una olla caliente encima se va a quedar marcada probablemente la olla se va a quemar el material y tampoco es resistente a los rayos UV eso quiere decir que si lo ponen en exterior ese material va a tender a decolorarse ahí existen estos nuevos materialidades los porcelánicos ultra compactos como los decton por ejemplo que son un tipo de porcelanato que tú puedes poner una olla caliente encima no le va a pasar nada lo puedes poner al exterior y tampoco le va a pasar nada están preguntando si uno puede poner estos porcelanatos de tamaños XL como cubiertas de cocina y yo me acuerdo cuando estuvimos en la feria de revestir en Sao Cablo habían armado un mueble completo con puro porcelanato de look de formato XL y era alucinante porque además las junturas como que estaban perfectamente pulía entonces no se notaba la unión y era increíble así que a la Verónica que está feliz dice por el curso que le encantó Suárez si se puede si todo el rato todo todo el rato y aparte esos porcelanatos delgaditos tienen son más delgaditos entonces se pueden incorporar súper bien en cubiertas de cocina en muebles hay que sí tener porque en el fondo un material entre comillas nuevo trabajando en su grande formato entonces hay que hacerlo con alguien que sepa y que no se vaya a echar la pieza digamos otra de las cosas así como en revestimiento interesante que nosotros hicimos en esta azotea nosotros queríamos con el cliente tener una alfombra como ese concepto porque las alfombras ayudan a amarrar a que las cosas no queden volando pero esta es una azotea en el doceavo piso en un departamento con luz todo el día que lo que pusiéramos iba a quemar entonces acá nosotros decidimos hacer una alfombra de porcelanato que es un recurso que nosotros ocupamos harto y que funciona bastante bien entonces nosotros acá decidimos poner un porcelanato en luj madera en las áreas generales pero en torno a la mesa de comedor y el área del living de esta terraza pusimos este porcelanato en luj córdoba o luj hidráulico que hace estas veces de alfombra y funciona súper bien amarrando al espacio otra de las estrategias que nosotros hemos tomado con el José este proyecto de acá es de nuevo la tiny house acá nosotros ocupamos un porcelanato muy chiquitito que era de 7 por 30 centímetros como un formato tipo ladrillo y lo decidimos poner en espiga que hoy día la espiga está de nuevo en tremenda 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 tendencia y yo soy súper fan del aparejo en espiga porque tiene la particularidad de vestir un espacio de darle onda pero todavía siendo bastante neutro entonces que nos permite todavía jugar con cosas encima que fue la decisión que decidimos tomar en este caso que es la tiny house que era esta casa muy chiquitita de 15 metros cuadrados que es lo que nosotros o a qué me quiero detener acá es que si ustedes se fijan nosotros hicimos el piso de este porcelanato en espiga y el mismo aparejo fue el que hicimos subir en el muro que es una estrategia en la que nosotros ocupamos mucho sobre todo en baños o en espacios pequeños de hacer esos retornos porque eso ayuda a que automáticamente los espacios se amplíen en el fondo que el límite quede más difuso este otro proyecto que está acá esta es una exhibición que nosotros hicimos para la revista D en donde ocupamos uno de estos porcelanatos de 2 metros 40 por 2 metros por 40 perdón sí 2,40 por 2,40 y acá en el fondo hicimos como esta especie de puzzle en el fondo de entender cómo eran las distintas piezas que venían en este porcelanato y de alguna manera tratar de replicar o de generar esta continuidad como si fuera la beta natural de un de un mármol digamos y acá lo aplicamos como en ese parante que esto era para la revista D que estaba hecho por nosotros y por el host y si ustedes se fijan está también aplicado en el suelo y en ese mueble que está ahí atrás que era una especie de cafetera que nosotros armamos este otro proyecto que está acá quiero que se fijen en el piso que acá está puesto este porcelanato como tipo terrazo que en este caso tenía un nivel de cera antideslizante bien importante entonces nosotros aquí ocupamos ese mismo porcelanato que el que entraba para la ducha otras tendencias por ejemplo acá en el caso de los salpicaderos estos como como mini mosaico que también puede ser una alternativa para vestir espacio o darle onda si es que uno tiene el resto como en unos tonos más o menos neutro o también que algo que nosotros estamos haciendo bastante es la incorporación de estos porcelanatos como cementicios pero en formatos estableados que funcionan bastante bien otra cosa en el fondo aquí la invitación es como atreverse a jugar y hacer cosas distintas si ustedes se fijan acá en el salpicadero de la cocina decimos poner este porcelanato como de madera como que de nuevo como desprejuiciarse y empezar a jugar y empezar a generar cosas nuevas o perdón que te interrumpa me pregunta alguien cómo se puede cortar un porcelanato en forma curva como hay unas máquinas como que tienen como un brazo y como con una especie como de galleta no es fácil pero se puede ahí va a depender también de de que tan hábil sea tu maestro y que tan grande sea el porcelanato es un porcelanato muy grande y que quieras cortar en curvo tiene que ser alguien muy hábil para que no se le quiebre si uno chiquitito como estos tipos madera se corta con una galleta y funciona súper súper bien perfecto gracias y en esta imagen que está acá se ve ya desde el área común este gran porcelanato como look terrazo que de nuevo si se fijan no pareciera que es porcelanato y pareciera que fuera como esta especie como de cemento afinado otras cosas que nosotros estamos ocupando bastante es este porcelanato que es de look madera Amazon Teca creo que se llama que es como este café profundo que también funciona súper súper bien y esto que está acá es de estos porcelanatos de gran formato acá nosotros armamos esta isla de cocina que es este porcelanato de gran formato y que si ustedes se fijan los bordes quedan perfectos y queda como como monumental queda súper queda súper bien nosotros somos súper fan de este como de esas nuevas tecnologías que ofrecen un montón de alternativas que antes no existían y otra otra tendencia pensando tanto en revestimiento como en accesorios de baño es como en atreverse en el fondo hoy día están estas tecnologías de estos revestimientos como como en malla o hay texturas también en los lavamanos que uno puede ir incorporando y esto que a mí me fascina nosotros estamos especificando este pero en un color turquesa este porcelanato como tipo brick pero si ustedes se fijan tiene como una textura que pareciera como que estuviera constantemente corriendo agua yo soy mega ultra fan de este aquí está el turquesa que nosotros estamos especificando y miren como uno puede jugar en el fondo lo diciendo el prácticamente el mismo material con distintos colores por supuesto pero qué distinto se ve cuando uno pone este aparezco en vertical versus cuando uno lo pone en horizontal y esa es un poco las gracias de que tienen hoy día estos nuevos porcelanatos de que todas estas texturas estos colores fíjense como lo diverso que son este porcelanato como más turquesa y lo interesante de las cosas que uno puede ir generando con este tipo de revestimiento y este que yo sí tan obra por supuesto que es un proyecto que ya lo terminamos un rato pero no no le hemos podido sacar fotos por temas de pandemia es el tema del aparejo en espiga que si bien yo les mostré antes el aparejo en espiga para con este tiquitito digamos que es de 30 por 15 este de acá ya el formato de 60 por 15 si es que no me equivoco también funciona súper bien funciona muy muy bien se ve muy bonito si alguno de ustedes decide aplicarlo una alternativa es aplicarlo corriendo en toda la casa o otro e ir armando alfombras en el fondo en este caso nosotros armamos como una alfombra entre comillas en el acceso entonces armamos como este borde que se va acá y armamos otra alfombra en el lín en el fondo el resto de la casa era con el aparejo normal y en torno a estas dos alfombras que yo les comento iba en formato de espiga hoy día estamos también diseñando un proyecto en la playa como primera línea frente al mar niños con arena entonces la posibilidad de alfombra no es tan alta pero para amarrar los espacios estamos armando estos aparejos en espiga en torno a la mesa del comedor a la mesa del lín esta otra imagen que está acá se las quiero comentar por dos cosas esta es una cocina integrada de una casa que entregamos el año pasado yo una cocina larga que hacia un lado da hacia la sala de estar y la terraza y desde el otro lado da hacia como el living con norma formal y acá es uno de los ejemplos cuando nosotros le dijimos a los clientes este es el mismo piso es el mismo porcelanato que vamos a poner tanto en la cocina como en el living como en los baños y ellos nos decían pero cómo vamos a poner el mismo porcelanato en la cocina y nosotros pegados que sí que sí que sí básicamente porque hoy día las cocinas son estos nuevos espacios que uno ocupa y uno le tiene ya la misma dignidad y la misma cariño que uno le da al resto de la casa aquí nosotros jugamos con este piso con luz madera y pusimos este Liverpool chiquitito este brick en la cocina oye Ignacio los encuentros en las mesas son de 45 grados y si los porcelanato se pueden poner en los techos o son muy pesados sí se pueden hacer en 45 grados los encuentros del porcelanato me imagino que es la pregunta pero ahí sí que tiene que ser alguien como súper súper diestro porque en el fondo son muy muy delgaditos entiendo yo que también venden como una especie como de masilla para generar como esas junturas en la esquina y sobre los techos a mí no me ha tocado nunca instalar en un techo pero si el techo está bien construido yo no le veo mayor problema ahora todo el rato es rotante es muy interlado ¿te acuerdas? como en y funciona pero quieres decir como en el cielo como por dentro yo creo sí no me ha tocado yo a mí me ha tocado poner como algún azulejo como algo más liviano cuando había en baños como mucha humedad pero no le veo mayor problema ahora habría que ver bien que no se vea como mucho ya llegar al techo con porcelanato puede ser un poquito habría que analizarlo y pensando digamos que está en la misma casa cuando nosotros decíamos al cliente metamos al piso a todos lados lo metimos incluso en los baños del baño de visita y quiero que aquí se detengan en unos detallitos que son súper interesantes como es el caso de la grifería en esta foto lamentablemente nos alcanzan a ver los otros accesorios como es el toallero y la percha pero sí se ve la grifería en el fondo la llave y el sifón acá nosotros que es un típico baño de visita como no muy grande pero está relativamente como decidimos poner un mueble de retail un arrimo que lo adaptamos como banitorio y compramos en MK este banitorio de sobrecubierta y ustedes saben que abajo de los banitorios tiene que haber un sifón en el fondo esta especie como de cañería que hace esta trampa de agua lo lindo de esto y de estas nuevas como alternativas que hoy día existen es que incluso el sifón uno lo puede pillar del mismo color bronce negro o cromado del resto de las griferías entonces uno termina con el look completo me acabo de dar cuenta que aquí se alcanza a ver el puro palito del cepillo del WC entonces acá uno puede tener como todo este concepto integrado que un baño como este que es como divertido con onda con este marco amarillo del espejo este papel mural también como súper jugado acá esta grifería color bronce es un súper buen complemento que termina por vestir el concepto de este baño y con el cliente quedamos como súper embalados con esa grifería color bronce y le pusimos también en el baño principal que esto también es algo que yo ocupo mucho mucho en los proyectos que es la columna de ducha encuentro que es un hit en mi fondo esta es una casa que hicimos desde cero pero en el fondo cuando uno hace una remodelación uno puede poner la columna de ducha o la barra de ducha no es columna de ducha la palabra real que en el fondo viene la llave con la que uno llena la tina y viene con la columna con la chaya para ducharse y aparte la ducha de teléfono todo en el mismo artefacto que es bien similar a este y funciona súper bien súper súper bien y así como otros pequeños tips en el fondo para ir complementando cuando uno lleva como este concepto de baño distinto y como de baño habitable y de espacios como para uno acá nosotros complementamos esa grifería con estos perfiles si ustedes se fijan nos formamos ese típico nicho para dejar en el fondo el champú el jabón qué sé yo y ahí empiezan a aparecer los cantos del porcelanato que es el típico canto gris y aquí compramos que también de la misma línea esa cubre tapa canto también en bronce que le da como toda la onda y todo el look a ese baño y en esos bronces hay una infinidad de productos esta es la línea que nosotros más ocupamos que es la atla y hay de todo en el fondo si tu baño da un look de bronce mi recomendación es que lo tomen todo el rato porque en el fondo incluso si ya tienen un baño hecho cambiar los accesorios de baño es súper súper fácil como un desasmillador y ya está y con eso puedes darle un look completamente renovado al baño y está este bronce que quizá un poquito más romántico si querido más jugado y ya en temas ya más modernos o contemporáneos está la línea negro que también es un súper súper hit que nosotros no la hemos ocupado tanto como quisiéramos pero nos gusta mucho y nuestro caballito batalla todo el rato el cromado que funciona súper bien es mucho más neutro pero que también es una línea como súper fina y que nos gusta bastante este otro proyecto que les quiero mostrar acá pensando de nuevo como en la versatilidad que pueden tener estos revestimientos este es un proyecto que está en construcción como ustedes pueden ver ya está más o menos terminado pero tampoco tenemos fotos ya del proyecto listo esta es una piscina en obra para nadar a contracorriente tiene un motor que te tira agua y es como una trotadora pero para nadar y acá nosotros decidimos hacerle todo este borde en porcelanato entonces acá ustedes si tienen un proyecto similar a este pueden mandar a hacer estas narices de grada como ese bordecito redondito ahí en MK y también pueden en el fondo como grabar no sé cuál es la palabra técnica pero como semigrabar los bordes para hacer como este antideslizante de las escaleras que también funciona súper bien nosotros aquí nos llevamos ese porcelanato que es un porcelanato común y corriente de 60 por 60 o creo que este era un poquito más 90 por no sé creo que era un poquito más grande y nos lo llevamos también a ese sector de acá donde armamos como esta especie de bancanobra con ese olivo entre medio quedó bien divertido en el mundo de la versatilidad del porcelanato aquí les quiero mostrar también tres de mis súper mega ultra caballitos de batalla este de acá que este hidráulico o look hidráulico que a mí este me fascina en verdad lo puedo cada vez que puedo lo trato de incorporar y armamos de nuevo como esta especie de alfombra en este quincho en torno a la mesa de comedor y ocupamos este otro porcelanato look cemento digamos pero tableado para el pavimento y esto que está acá atrás ustedes me dirán qué lindo ese muro de hormigón yo les digo no no es un muro de hormigón sino que es un porcelanato que también a mí me fascina de que de nuevo nosotros modulamos el espacio en función de que tuviéramos los 60 centímetros de tamaño de tamaño para que en el fondo disimular de mejor manera que eso parezca un hormigón digamos y en ese mismo proyecto aquí se ve ya el detalle en el fondo de estas dos texturas que combinamos de este look hidráulico con este cementicio que es bien particular porque es como entre cementicio pero tiene unas vetas como media marmolada muy muy bonito y en el área ya exterior de este quincho armamos con estos porcelanatos de gran formato esta mesa que le incorporamos en el centro un fogón entonces aquí tanto el fuego como el calor y el sol y los rayos UV y todo lo que ocurre en esta terraza con esa mesa no le pasa nada y es un elemento súper súper bonito de esa terraza otro elemento de cómo uno puede ir incorporando cosas atreverse digamos cosas nuevas yo te voy a interrumpir porque yo tuve el privilegio de ver este porcelanato y se mueren lo que es como que ganas de mandar en marcarlo con un cuadro y de hecho las chicas allá en el mercado mostraron un baño que hicieron de visita que se veía pero a otro nivel o sea de verdad esto es atómico y aquí en esta foto no se alcanza a apreciar bien pero es como si fuera casi que unos elementos botánicos como adentro de una resina porque tiene un brillo muy muy particular que es como que el color no tiene brillo sino que tiene como otra capa es muy 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 bonito muy bonito y de nuevo está la invitación a incorporar esto en cocina se puede ver impresionante y te diste un espacio instantáneamente y otras tendencias que tienen que ver de nuevo con otra vez se miren lo divertido que se puede ver en este caso se sonarían que esta colección es de Agatha Ruiz de la Prada preciosa que linda está en varios colores y es de Agatha Ruiz de la Prada así que imagínense que elegante además tener un porcelana de Agatha Ruiz de la Prada en la casa y aparte lo divertido en el fondo uno se puede decir como chuta como un piso medio verde con estrellas más un amarillo un hexágono más otro hexágono con línea funciona perfecto aquí está la invitación a atreverse a generar siempre como estilo conductor y poner estos accesorios nuevos estas griferías en bronce estos porcelanatos perdón esta lavamanos sobreponer en colores que pueden ser tremendamente atractivos para un baño y luego distintos accesorios que para mí este es un sueño que también es una manera súper sencilla de darle como una vuelta de tuerca a un baño que uno ya tenga digamos cambiando solo los accesorios y lo lindo de este accesorio que es como con este hilito entonces está el toallero está la percha está el el portarrollo y es un dot súper súper elegante pero tremenda tremendamente hondero y también la invitación está en incorporar nuevas tendencias en las griferías miren la variedad de formas que hay hoy día la variedad creo que la primera es que no me equivoco que va a estar en descuento esta semana la variedad de forma la última la última que tú veías ahí uno puede elegir si la quieres de qué color alta baja redonda cuadrada con qué textura yo estuve ahí en el showroom con las chicas la semana pasada y tocaba todo y era mira tuve que ir con guantes porque coronavirus yo dije coronavirus pero es impresionante como uno puede hacer distintas combinaciones y finalmente tenés como una pieza única creada por ti en tu casa todo el rato todo el rato y y es algo también relativamente fácil de hacer para hacer como una remodelación de un baño en el fondo tenés un baño y le cambiás por cualquier de estas griferías el baño cambia inmediatamente y se se moderniza y le da un montón un montón de onda sí eso por mi lado José no sé si alguien tendrá alguna otra pregunta mira yo fui respondiendo todas las preguntas que iban haciendo y las mira que es suficiente viste y las que tú contestaste les fui respondiendo en vivo así que está todo respondido lo que sí así como para ir cerrando ya decirles que se atrevan a poder incorporar elementos de cocinas y baño si queréis podéis sacar nomás dejar de compartir pantalla nomás Ignacio hacer incorporar cocinas y baño en sus casas porque de verdad va es es un espacio más entonces hagan lo que se vea continuo un gran secreto es que para poder hacer continuo cada uno de los espacios en su casa es que tenga un hilo conductor y qué significa eso o un color o una materialidad o una textura o algo que vaya en todos los espacios como continuo de repente pueden elegir un foco pueden elegir algo y eso va a hacer que sea un hilo conductor para toda la casa y van a poder hacer que se unifique y que sea espectacular ya no se usa la decoración el baño blanco con negro la pieza rosa con platía el comedor funce con dorado hoy día se usa todo mezclado hoy día no es por sectores hoy día es la decoración te invita que puedas atreverte y que sean todos los espacios más así que nada pues agradecerte a ti Ignacio por haber sido nuestro invitado el día de hoy a esta clase a mí me encanta invitar a cada clase algún experto así que y agradecerle por supuesto a MK por esta tremenda invitación yo lo pasé increíble no sé cómo lo pasaron cada uno de ustedes por ahí ya hay más preguntitas todos ve yo los felicito está atómico dicen todos por el chat gracias a ustedes por haberse conectado hoy día gracias a MK por la invitación y espero que nos veamos muy pronto porque se vienen gratas y entretenidas sorpresas juntos con MK así que hasta aquí no más llegamos cualquier duda quienes quieran nos pueden ubicar a través de nuestro Instagram josebivanco guión bajo de coraciones y vamos a estar ahí respondiendo a sus consultas y a sus preguntas y los invito a que nos sigan porque está muy entretenido lo que pasa ahí gracias por ver el video y a suscríbete y a suscríbete